Sé que no he logrado ser como quisieras tú Mi corazón sigue pensando en el ayer Difícil es hacerlo entender Hoy sigo pensando cómo hacer para lograr Limpiar mi vida y mi mente de maldad Mi alma está cansada ya Ven a renovarme el corazón con tu poder A liberarme de esta carne y de esta piel Yo quiero ser tu siervo fiel Ven a renovarme el corazón con tu poder A liberarme de esta carne y de esta piel Yo quiero ser tu siervo fiel Ven a renovarme el corazón Con tu poder A liberarme de esta carne y de esta piel Yo quiero ser tu siervo fiel Ven a renovarme el corazón con tu poder A liberarme de esta carne y de esta piel Yo quiero ser tu siervo fiel Yo quiero ser tu siervo fiel Yo quiero ser tu siervo fiel Yo quiero ser tu siervo fiel